Y el amor, el amor de la vida. Si usted es el gran amor de mi vida, usted es la persona que yo más amo. Yo también lo amo, pero nosotros tuvimos nuestro momento y la vida nos puso en diferentes lugares. Estoy cansada, estoy cansada de que la vida me siga cobrando por los errores del pasado. Yo le juro, le juro que he tratado de ser una buena persona y no quiero que mis actos inconscientemente sigan lastimando a las personas que yo amo, a mis hijos. No quiero lastimar a mi mamá, no quiero lastimar a nadie. Albeiro, le tengo que colgar, ¿sí? Le llamo después. ... 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 No, 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 no. Luego, luego comencé a temblar, sí, me acuerdo que comencé a temblar y... Y sentía que aquí como una presión en el pecho, como que si el corazón se fuera... Ay, como a estallar, como a salir, sí, sí. Es como si tuviera aquí algo adentro que... como un monstruo, como un monstruo, así en las películas, como un alián que quisiera salir. Es tremenda droga, Jota. Sí. Y si me preguntas a mí, es algo completamente nuevo. Sí, sí, de algo estoy seguro, señor Domínguez con Santiago, y es que yo sé que Katika no la pequeña ni la rechiriquitica, sino Katika la grande está haciendo todo lo posible, está luchando muy fuerte para atrapar a todos esos desgracios que inventaron esa droga. Esa es la primera vez que escucho su nombre en dos años. Al menos por alguien que la conoce. ¿Duele tanto? Yo lo sé, yo lo sé, y perdóname por mencionarla, ¿sí? ¿Cómo es posible que no me haya buscado para preguntarme cuál es la verdad? Que no haya venido a mirarme a los ojos, así, de frente, sin rabia, para decirme, Santi, ¿qué pasó? Yo no soy un extraño en su vida. Yo lo entiendo. Cuando uno ama a alguien, uno le da la posibilidad de explicarse una vez, dos veces, mil veces si es necesario. Yo cometí ese error una vez y yo la busqué, y le pregunté, y entendí, y le pedí perdón, porque la amo, porque siempre la he amado, y porque increíblemente la sigo amando, Jota, aunque no lo creas. Dios, por favor, Dios, ayúdame a que Jota resista. Por favor, Señor, cuídalo. Yo sé que he tenido muchos errores, pero lo único que te pido es que nos ayudes a estar juntos, Señor. Por favor. Ayúdanos. Ayúdanos, por favor. Estoy contigo, Señor. Ayúdanos. La famosa Hilda Santana. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Le gusta el lugar? Sí. ¿Sí? Muy lindo. Pensé que era más joven. Ah, pero, ¿usted cree que eso es un problema para lo de la semana del amor? No, 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 para nada, para nada, pero, no sé, pensé que iba a venir más apropiada para la ocasión, mejor vestida. Hilda, no lo tome a mal, no se lo tome como algo personal. Es una crítica constructiva. Vestida así, más bien parece una verdulera. Se lo digo con mucho cariño. Una vendedora de empanadas. Hilda, créame, no, 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 no lo digo de mala, pero usted ya está metida en un mundo totalmente diferente, en un mundo lleno de glamour, en un mundo grande. Por lo tanto, usted tiene que vestirse como una grande, elegante, sofisticada, divine. ¿Me entiende? ¡Bea! Esa es una de las heras que más me gusta. Yo creo que esto quedó muy bonito. Habrá que ver qué dice ella, porque tiene hasta abuelo, todo. Ah, pues quedó lindo, eso sí. ¿Ustedes saben qué onda? Bea, ya se le pasó. No, 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 no. Esa fue idea de la niña Cata. Yo no pude decirle que no, que pareció el corazón. A ver, usted dirá, ¿cuánto nos sacamos? ¿De uno a diez? Veinte. ¡Ay, Lupita! Es que esa tela, a ver, doña Hilda, ¿cuánto trabajo a usted le costó conseguir esta tela? ¿O no? Yo puedo que no sea diseñadora, puede que yo no sea, pues, la más artista, pues, en esto. Pero sí hay algo que sé, es que esto para usted son sus sueños, que esto es importante, y cualquier creación suya es como si fuera un hijo. Entonces, ¿cómo no va a romper el sueño? Pues, porque sí. Ah, ah. ¿Quién me enseñó que uno trabaja con los sueños? Así que, pa'lante como el elefante, y pa' atrás, ni pa' agarrar impulso. Entonces, hágame el campito ahí. ¡Ven! Bueno, ¿qué se toman? Yo les sirvo algo de tomar, espérenla. Yo le ayudo a la niña. Ahí necesito.